Ya seguir bailando, Don Luchito Pérez, ahí en Saucepampa Don Luchito, traigame más cerveza por favor, quiero tomar, tomar para olvidar Don Luchito, Don Luchito, traigame, traigame más cerveza Don Luchito, Don Luchito, traigame, traigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, traigame, traigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, traigame, traigame más cerveza Don Lucho, Don Lucho, tráigame, tráigame más cerveza Don Lucho, Don Lucho, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, se va la orquesta Don Lucho, Don Lucho, tráigame, tráigame más cerveza Don Lucho, Don Lucho, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, y se va la orquesta Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, y se va la orquesta Del corazón de Sauce Pampa James Salazar